Esto es 2 Minutos de Noticias. Yo también estoy entrando y estoy un poco sorprendido porque la cantidad de gente que se acercó, esa era la idea, que la gente pueda venir a la cancha, así que contento también como todo lo que estuvimos cerca ahí de esto, de la organización de esto. Costó mucho pero salió todo y bueno, y por supuesto, todo por Ale Coronel, estas remeras, se están vendiendo las remeras con el nombre de Ale Coronel y Top 4, tremendo, y bueno, vos contento porque aparte también se está viendo una verdadera fiesta del Vázquez. Sí, por supuesto, es lo que nosotros finalmente queríamos, siempre que hablábamos, cuando a ustedes se les ocurrió la idea fue de ustedes poner a Alejandro Coronel, pero bueno, yo colaboré y sé del esfuerzo que se puso para este torneo, así que estamos muy contentos con la aceptación que ha habido hasta el momento y esto recién empieza, ¿no? Bueno Ale, por supuesto, amigos que están llegando, muchísimos, como Mario Romay, el Demonio Sánchez, Pablo Barrios, el Mundo Legaria, van a ver muchos amigos esta noche compartiendo estas dos noches de fiesta con vos. Sí, sí, todo lo que nombraste, más la gente acá del Vázquez de Corrientes que siempre ha sido amiga de todos y tantos años, así que contento porque estamos viendo las caras de siempre, amigos de otros lugares, y alguno que siempre a raíz del Vázquez es que nos vemos, así que contento por todo eso, ¿no? Esto fue Dos Minutos de Noticias.